Oye, ¿qué es este cacharro tan chulo? Pues es un detector, detecta a los amos que hay A ver, pues con esto podemos saber cómo de paquete sois Vamos a ver Tú, paquete Tú, joder ¿Y cómo da tan bajo esto? Bueno, pues es que se ha retirado ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me estás contando? Déjame a mí Joder, pero si es que no marco una puta mierda Oye, pues ¿cómo fue que se retiró? Pues si estaba hasta los huevos Una pena, ¿eh? Era un amo de cojones Sí, bueno, yo lo recuerdo de cuando jugábamos juntos Y la verdad es que me sentía seguro con él en el equipo Salvo cuando me tiraba a la lava con la bandera Entonces no me hacía gracia, claro Pero ahora lo recuerdo y me re... ¿Te refieres a esa partida en Terra? Sí, justamente La verdad es que nos perdimos No fue gracioso ¿Será para vosotros?